Hola, muy buenas, soy Curro Manchón de aquí del concesionario Mercedes de Elche Begar. Si te interesa esta unidad que vamos a ofrecerte mediante unas fotos y vídeo, pregunta por mí en este teléfono que sale aquí mismo o mi correo electrónico y recibirás información detallada del mismo. Muchas gracias. ¡Gracias!